Buenas noches a todos Buenas noches Buenas noches Disculpen, miren que no podía Entrar Se me había dificultado Muy bien, ahorita Muy bien, miren, tengan todos muy buenas noches Bienvenidos a nuestra Última semana Vean que rápido ha pasado el tiempo Nos encontramos ya en la última Semana que corresponde a Excel Básico Quiero felicitarlos a cada uno de ustedes nuevamente Porque las participaciones Que veo en el aula virtual Ya algunos ya Hasta han finalizado Recuerden que nosotros tenemos acá Miren, quiero indicarles Voy a quitar acá la pantalla Quiero explicarles que Su fecha de finalización del curso O sea, el día que cierra el curso Que ustedes ya no van a poder ingresar Es el 7 de noviembre Y dice que ya el certificado O sea, que le otorga Que usted ya conoce Excel Básico Va a estar desde el 9 de noviembre Tomen en cuenta por favor esa información Porque cuando se archiva el curso Ya no pueden visualizar Por eso traten por favor Esta semana para los que no lo han hecho De descargar las plantillas De tenerlas guardadas Pueden hasta guardar los enlaces Los videos que se encuentran acá Son de YouTube Entonces, ustedes Teniendo en este caso abierto Ya lo que sería el video Perdón, déjenme entrar acá Si ustedes entran a las opciones acá de video Ustedes pueden darle clic derecho Y copiar la URL del video Miren Al copiar en este caso la URL Yo puedo ir a abrir Solo permítanme que voy a Entonces acá miren Pueden entrar al navegador Y pueden colocar el enlace Que acaban de copiar La URL Entonces quiero que se den cuenta Que este video Ustedes también lo pueden guardar Si ustedes así lo quieren Toda la información que se encuentra acá En la parte en este caso De la teoría También es importante Ustedes pueden hacer screens Capturas de pantalla Si ustedes así lo quieren Para poder ir guardando La información que se encuentra acá Entonces, les decía Estamos entrando ya A la sección número 4 Que corresponde a tablas y gráficos Básicos de Excel Pero además de eso Miren, tenemos nuestro examen final Este examen final Tiene un porcentaje que es el 40% Miren, acá dice 40% Si usted no realiza esa evaluación Que corresponde, si no me equivoco A 15 preguntas Usted del porcentaje que debe de ganar Del aula virtual Usted, si no hace esta evaluación Es 40% menos Entonces, es importante Que usted lo realice esta semana Esta semana Vamos de lunes a viernes Teniendo en este caso El día miércoles En el canto Por ser 2 de noviembre Entonces, va a tener El 2 de noviembre O sea, el día miércoles Para poder realizar la evaluación Para que ya el día jueves y viernes Usted ya esté tranquilo Y pueda avanzar En la información Que yo le voy proporcionando En este caso adicional Es por eso que esta semana No le voy a colocar Actividades adicionales Para que me puedan trabajar Para los que todavía No han finalizado sección 3 Puedan concluirla Y trabajar sección 4 Y el examen final Que se encuentre en el aula virtual Ahora bien, miren Voy a pasar a mi presentación Hoy vamos a estar trabajando La primera parte Porque para los que ya vieron Y ya revisaron La información que se encuentra En el aula virtual Nosotros vamos a estar Trabajando este día Con el inicio de tablas Vamos a hacer una pausa Y el día jueves Vamos a seguir viendo La parte ya de tablas Donde le voy a enseñar Otras acciones Que se pueden hacer Dentro de ella Pero este día Vamos a empezar Con el inicio de tablas Solo déjenme pasar acá A mi libro Acá está Vamos a pasar Con lo que sería El tema de tablas Este es el que vamos a abrir Muy bien Comparto entonces De este momento Mi presentación Fíjense que coincidencia Miren que día es ahora Y estamos en la sección En este caso Número 13 De nuestra semana Como siempre voy a presentar La agenda Vamos a presentar El objetivo general De sesión De semana número 4 Nuestros contenidos Vamos a explicar Desarrollar los ejercicios Y por último Cualquier consulta Que tengan Estudan ahora Como objetivo General de sesión Lograr que los participantes Aprendan Introducir tablas Básicas en Excel Para que la información Se organice De la mejor manera posible Y también Miren Hablando en este caso De tablas de Excel Dentro de Excel O dentro de tablas de Excel Se encuentra también La opción De quitar tu duplicado Entonces también Quiero enseñarles Este día La forma De identificar De poder realizar En este caso Esta acción Dentro de Excel Muy bien Miren Para aplicar formato A una tabla ¿Qué debo de hacer Dentro de Excel? Dice que Excel Ofrece numerosos Estilos de tablas Predefinidos Que pueden usar Para dar formato Rápidamente A una tabla Dice que si los estilos De tabla Predefinidos No satisfacen Sus necesidades Puede crear Y aplicar Un estilo de tabla Personalizado Puede realizar Ajustes adicionales En el formato De tabla Seleccionando Opciones De estilos Rápidos Para los elementos De las tablas Como las filas De encabezados Y de totales La primera Y última columna Las filas Y columnas Con bandas Y también El filtro Automático Para poder seleccionar Un estilo De tablas Dice que Cuando tenga Un rango De datos Que no tiene Formato De tablas Excel Lo convertirá Automáticamente A una tabla Cuando selecciona Un estilo De tabla También puede cambiar El formato De una tabla Existente Seleccionando Un formato Diferente Seleccione Cualquier celda O rango De celda O sea Que se puede Estar En estas opciones De la tabla A la que quiera Dar formato Como tabla Dice que En la pestaña De inicio Haga clic En dar formato Como tabla Para poder Realizar Estas acciones Me voy a ir En este momento Para mi libro De Excel Permítanme Acá abrir Ahí se encuentra Me dicen Por favor Si lo pueden Visualizar Sí Gracias Muy amable Ahora bien Ahora bien Miren Dice la teoría Que cuando yo Quiero crear Una tabla De Excel Lo único Que debo De hacer Es seleccionar Todo el rango O posicionarme En este caso Dentro De una celda Donde se encuentra La información Para que Excel En este caso Coloque las tablas Quiero iniciar Explicando Trabajar con Tablas de Excel Es importante Que usted Conozca Que hace No solo Porque nosotros Al crear O insertar Una tabla Vemos que Automáticamente Tiene ya Un estilo Entonces Quiere decir Que por hacerlo Rápido Voy a trabajar Contra la de Excel Porque Cuando nosotros Ya tenemos Por ejemplo Fórmulas O tenemos En este caso Para este ejercicio Funciones Dentro de Excel Es importante Saber Que esas Acciones Que nosotros Queremos trabajar Pueden convertirse En una acción Cuando ya tenemos Tablas de Excel Yo tengo Dos formas En las cuales Quiero explicar Lo que sería La acción De tablas de Excel Y es una Sugerencia Recomendación Que les puedo dar Cuando usted Ya conoce Tablas de Excel Automáticamente O se puede crear Dentro de ella Funciones Fórmulas Pero usted Ya sabe Que es lo que Va a determinar Cuando estamos Dentro de una Tabla de Excel Es como que Excel viene Y es lo que Hace es Posicionarse En esa tabla Esa tabla Es mía En cambio Cuando yo La trabajo Así como Un rango Normal Que es lo que Llama A esta acción Excel Es porque Yo puedo Trabajar Con cada una De las funciones Que yo quiero Desplazarme para abajo Y automáticamente Tengo mi resultado Y yo lo voy Trabajando Paso a paso Así como Lo hemos venido Trabajando En otros ejercicios Pero quiero Que se den En cuenta Que Y vean Por favor Mire Mi barra De fórmula Me está diciendo Que este Promedio De B2 De B2 Y acá Estoy utilizando La función La función Si condicional La cual Estoy diciendo Que si La nota Es mayor O igual Que 6 Que le De aprobar Y si no Que ocupe La opción De reprobar Ahora Ahora bien ¿Qué pasa Si yo esta tabla De rango Normal Yo la convierto A una tabla De excel Yo tengo dos formas De poderlo hacer O en este caso Tenemos tres formas De poderlo hacer Yo puedo hacerlo Con una combinación En este caso De tecla Puedo trabajarlo Con la pestaña De insertar Que como ustedes Lo han visualizado En el video Que se encuentra En el aula virtual Pero Quiero que se den cuenta Que dentro De la pestaña De insertar Nosotros tenemos Un grupo Llamado tablas En él Se encuentran Tablas dinámicas Y en este caso Genérico Genérico De tablas dinámicas Esos serían Los dos comandos Que se encuentran acá Pero además de eso Tenemos tablas ¿Qué sucede Si yo no hago La selección? Yo voy a dar Un clic En la opción De tablas Y quiero que se den cuenta Que automáticamente Mira Estando dentro De una celda Como decía La teoría Se hace La selección Intermitente Alrededor De lo que Corresponde A la información Que tengo Y quiero que se den cuenta Que automáticamente Me aparece Que mi tabla Tiene encabezado Al darle A aceptar Quiere decir Que esta tabla Lo que va a hacer Es Primero Convertirse En una tabla De Excel Y segundo Me va a crear Un formato Del que ya tengo Creado acá Del que genera Automáticamente Cuando yo Lo hago Por medio De tablas O del comando En este caso De tablas Voy a dar Cancelar No lo voy a crear Todavía Yo quiero que se den cuenta Que en la última Información Miren que yo Tengo acá Media Yo no seleccione Acá lo que me hace Un copiado De la misma Información Si por ejemplo Yo estoy En la celda B20 Quiero que se den cuenta Que si yo me posiciono Acá Dentro de la celda F20 No hay ninguna Acción Miren Ninguna acción Quiero que se den cuenta Que acá no hay Ninguna acción Y aunque me posicionara Acá La única acción Que me da Es creación De relleno Que no necesito Trabajar ahorita Con eso Ahora sí Me voy a ir Para tablas Lo estoy haciendo acá Desde la opción En este caso De insert tab Quiero que se den cuenta Que también La combinación Miren Acá se la doy De una sola vez Control más Q También me crea La opción En este De tabla O sea Si yo le doy En este caso Control Más Q Que es donde Tengo acá Miren Me genera El indicador En este caso De una ventana Emergente Donde yo me puedo Ir a la opción De tablas Y crear En este caso Acá tab Pero no lo voy a usar De esta manera Tampoco Sino que lo voy a usar Entonces Si yo le doy Click en tablas Ya le dije Que acá Mis tablas Si no tuvieran Encabezado Entonces yo le digo Que no Pero si tienen Encabezado Que son estos Que se encuentran acá Entonces le voy a dar Aceptar Quiero que se den Cuenta Que automáticamente Me ha generado Un filtro Automáticamente Cualquier tabla Que usted Seleccione Y cree tabla Le va a generar Un filtro Yo no lo necesito Voy a crear La combinación Que ustedes ya saben De control Chip Y la letra L Para poder quitar Ese filtro Si usted lo necesita Lo deja Ahora bien Miren Fíjense donde me voy a posicionar Miren Me voy a posicionar En la celda A4 Entonces Cuando yo creo Tablas de Excel Quiero que se den En cuenta Que Por haber creado Antes Las funciones Excel me está Permitiendo Tener siempre La misma información Miren Quiero que se den En cuenta La función Ya después Van a ver La diferencia Con otra acción Que voy a hacer Pero también Quiero que se den En cuenta Que miren Fíjense donde me encuentro Me voy a posicionar En la celda De 8 Pero vean Que aquí Hay una acción No sé si alcanzan A visualizar Voy a poner la lupa Para que alcancen A ver Ahí está Miren Acá hay una acción Dentro De la última celda Que corresponde A tabla de Excel Entonces No estando Dentro Ni habiendo Seleccionado Como lo hice Anteriormente Quiero que se den En cuenta Que al posicionarme Me vuelve Me vuelve la acción Bidireccional Y si yo Y si yo corro Ninguna acción De verdadero Me va a dar Un falso Y entonces El falso Acá En el caso Que he colocado Reprobar Entonces Quiero que se den En cuenta Que de una sola vez Me mandó a llamar En este caso La función Que yo tengo Acá Pero Me ha tirado Acá Porque yo No tengo Valor Si yo Colocaba Por ejemplo Acá Es 5 4 2 Entonces Igual Ya me colocó Acá El promedio Y me dio En este caso La acción Que quería Puedo ir colocando El nombre Y realizando La acción Bueno Esta sería Una forma Miren lo que voy a hacer Ahorita Nuevamente Voy a agarrar El botón Y voy a subir El rango Que tengo De la selección De celdas Voy a eliminar Estas Que ya no corresponde Pertenece ahora Exactamente A este rango Que yo tengo Ah Pero como puedo saber Que este rango Hasta donde está O hasta donde Ha llegado Miren Coloqué Una fila de más Mi rango Llegaba hasta La fila 20 Entonces Vean Miren Estando dentro Yo tengo acá Miren El grupo Herramientas De tabla Que si yo estoy fuera No aparece Miren Quiero que revisen Mi barra En este caso Lo que serían Mis pestañas No aparece Pero si yo estoy Dentro de mi tabla Me aparece Herramientas De tabla Si yo le doy A la opción De diseño Miren Todo lo que se encuentra Una información Que ustedes Si nunca habían Trabajado Con tabla Desconocen Pero que tenemos Acá Primera Recomendación Sus tablas Pueden colocarle El nombre Que ustedes quieran Por ejemplo Esta La pueden Nombrar Como tabla De edad Para que ya Quede guardada Como tabla En este caso Como tabla Nos genera El guión bajo De edad No puede ir En este caso Con Sin espacios Recuerden Fíjense que Estamos creando Tablas de Excel Es como que Estuviéramos creando Rangos Solo que Excel toma en cuenta Que tenemos Diferentes tipos De estilos Dentro de Entonces Ahora si Miren Tabla Guión bajo De Guión bajo De edad Ahora bien Quiero que se den En cuenta Que Este es el Formato Que genera Cuando yo le doy La opción De insertar Tablas Pero Estando Dentro De diseño Yo tengo Opciones De tabla Pero además De eso De las opciones De tablas En el cual Puedo hacer Todos estos Cambios Que el día Miércoles Perdón El día jueves Los vamos a estar Viendo También tengo Este Miren Llamados Estilos Rápidos En los cuales Yo puedo utilizar Ya del estilo Que me dio Otro estilo Que yo quiera Acá Vean Miren Solo me posiciono Y me va tirando El color Que yo tengo Acá Hasta llegar A los últimos Que son llamados Opus Eso es lo que Va a tener usted Por defecto Cuando usted Quiera crear Una tabla Y colocarle En este caso El color De su preferencia Les mencioné Que Una forma En la cual Yo puedo ir Es ir agregando Acá Pero También no puedo Agregar Sino que miren Lo que voy a hacer Acá Voy a poner Mi nombre Vanessa Vanessa Rodríguez Vanessa Rodríguez Miren Acaban de visualizar Lo que acaba de suceder Ya me creó El 4 Tiene 10 Tiene 9 Tiene 8 Y vean Ya me dio Aprobado Miren Porque la nota Dice que si El promedio Es mayor o igual Que 6 O 5 Entonces Que me dé Aprobado Entonces Usted puede Desplegarse Hacia abajo O puede Solamente Ir Rellenando La información Que Automáticamente Él Va a tomar En cuenta Miren Toda La información Que ustedes En este caso Le vayan Proporcionando Voy a colocar A 10 Uy Este ya no me lo dio Ah Bueno Sí Ya sé Por qué No me lo dio Y entonces Ahí está Y me está tirando En este caso La opción Que yo le estoy diciendo Para obtener En este caso La nota Pero Cuando nosotros Creamos Tablas de Excel Y dentro de él Yo tengo Ya una función Excel Se pone Como gruñón O enojado Y entonces Yo quiero Que vean Que Ahora me está Tirando Aprobado Aunque la función Dice Que es mayor O igual Que C ¿Por qué? Porque Excel Se vuelve Caprichoso Y dice Tú Hubieras Creado La función Dentro Cuando creaste Tablas No lo hubieras Creado Antes Porque entonces Me voy a tirar O voy a crear Un error De la acción Que está haciendo Porque miren Lo que está creando Ahorita Me está generando Una celda Que no es Yo le estoy Diciendo Que la celda En este caso Miren Sería Esta Para que me dé El resultado Que yo quiero Que en este caso Dependa de esta celda La información Pero cuando va Displazando Porque Excel Trabaja Lineal Recuérdense Que cuando vamos Creando los datos Y ahora Vamos a formular Y hoy Trabaja Lineal Entonces Empieza a hacer Esta acción Dentro De Que no es La que yo Venía Realizando Ah Pero ¿Qué pasa? Yo le voy a decir Excel Yo quiero Que comprendas Que la celda En la cual Debemos posicionarnos En la celda E Y entonces Yo tengo Cuando ya tengo Una fórmula Creada Una función Tengo que estarme Desplazando Para abajo Para que él Comprenda La acción Que yo quiero Porque Cada vez Que yo cree En este caso Una nueva fila Mario Solo le vamos A colocar Acá el nombre Diez Ocho Dos Vean Que Ahora Si me tome En cuenta Lo que le estoy Diciendo Pero De esta forma Como les acabo De mostrar Entonces Excel Está permitiendo Que las acciones Están Aquí 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 Y sigue Con el otro Otro Y puede ser Que en algún momento Coincida En la columna E O en la celda E Pero Lo hace De esta manera Fíjense Lo que voy A hacer Ahorita Cuando Nosotros Trabajamos Con estas Acciones De excel Por ejemplo Yo ya No quiero Porque no me Puso Trabajar De esta Forma Yo toda La vida He trabajado Con rango Normal Entonces Si me voy A diseño En el grupo De herramientas Yo tengo Convertir A rango Y vean Lo que me dice ¿Desea Convertir La tabla En un rango Normal? Yo le voy A decir Que sí Y ahora Mi botón Que tenía acá Para poder Desplazar Ya no lo tengo Mi rango Ha quedado Normal Con la diferencia Que ya le dije Que excel Es caprichoso Que me dejó El formato Que quería O el que tenía En este caso Rango ¿Qué hago Si yo ya no Quiero ese formato? Miren En la pestaña De inicio Me voy A grupo Modificar Y acá Rango Normal Coloco Coloco acá Información Y entonces Acá Ya no pasa Nada Mi rango Igualmente Lo puedo Convertir En normal ¿Ha quedado Claro Hasta el momento Esta explicación Que les acabo De dar O tienen Alguna Consulta? Hola ¿Ha quedado Claro? Sí Está claro Muy bien Muy amable Muy bien Ahora bien Miren Gracias Ana Cristina Muy bien Voy a pasar Al ejercicio Número dos Y ahora Miren Quiero explicarles Otra forma Para poder Crear Esta tabla Lo único Que tiene Fue que yo Cuadricule En este caso Una cuadricula Doble oscura Lo he centrado Centrado En este caso De texto Y centrado De lo que sería Celta De las formas De las cuales Ustedes pueden crear Tablas Dentro de Excel No es solamente La opción De saltar Porque acá Se les puede olvidar Les voy a decir De la forma Como yo lo creo Si yo estoy En inicio Yo tengo El grupo De estilos Ya esto Ya usé Ya habíamos Trabajado Y entonces Quiero que vean Que aquí dice Dar formato Como tabla O sea Dar formato Como tabla Es como que yo Estuviera Insertando Una tabla Y lo mejor De esta acción Es que Vean mi pantalla Me muestra Los diferentes tipos De claro Medio O oscuro Que tengo Ya el día fue Y le voy a explicar Cómo crear Nuevos estilos De tabla Pero ahorita Vamos a ver Estos que se encuentran Acá Quiere decir Que ya no me va a aparecer El que aparece Por defecto Si yo me voy A la opción De insertar Tabla Sino que Yo puedo Decidir De una sola vez Cuál sería El formato De tabla Que quiero darle Entonces Yo voy a dar Un clic acá Mire Vean que tengo La misma opción Vean que Yo puedo No incluir La tabla Tiene encabezados Pero en este caso Si los tiene Y yo le voy a dar Acá la opción De aceptar Acá cambia Porque el formato Que tengo acá Miren Automáticamente Me lo está tirando En las opciones Que yo quiero De tabla Yo puedo Bajar acá Igual Mire Solamente me posiciono E incluye Ya no Ninguna Fórmula Porque estos Son datos Normales Que yo tengo Acá Que automáticamente Lo toma en cuenta Las opciones De tab Puede suceder Que yo quiera Ir Colocando acá Las filas Que necesito Para ir colocando La información Pero esto ya Es una tabla Normal En ningún momento Tiene fórmula Yo puedo Miren En este caso Miren lo que voy a hacer Acá Me voy a posicionar Acá en abril Me voy a ir Para inicio Me voy a ir A insertar En este caso Lo que sería Columna Y quiero que se En cuenta Mire Que me está creando La misma acción Estas acciones Yo puedo Incluirlas Dentro de la tabla Pero no fuera Pero si yo puedo Decirle a Excel Que me vaya Insertando En este caso Columnas Adicionales Dentro de la acción Que tengo acá Y él automáticamente Con el mismo formato Y todo lo que yo Tengo trabajado En la celda Lo va a hacer Si yo lo incluyo Acá En insertar En ningún momento Me va a realizar Yo puedo Nuevamente Desplazar Y vean ahora La diferencia Que en este caso Miren Nuevamente Yo puedo tener Un rango Hasta donde quiero Iniciar O hasta donde yo Quiero en este caso Finalizar Yo puedo decirle A Excel Estando en este caso En las opciones De diseño A esta la voy a nombrar Como Ejemplo Y quiero que se den Cuenta que Estas opciones Que yo tengo acá Igualmente yo puedo Ir llenando Los datos Normales No es necesario A veces crear En este caso Funciones dentro De ellas Porque automáticamente Nosotros Vamos a tener acá El mismo formato Que Excel Nota En las opciones De tab Se dieron cuenta Que mi rango Iniciaba Desde A1 Hasta E12 Pero que pasa Si yo le doy Cambiar tamaño Esta opción Yo puedo Incluirla Aunque automáticamente Excel me la toma En cuenta Pero si usted Pero si usted quiere Verificar Cuál es su rango Que hoy tiene Vea que ahora Ya cambió Dice Una nota Los encabezados Deben permanecer En la misma fila Y el rango De la tabla Resultante Debe superponerse Sobre el rango De la tabla Origen Que es la acción Que hemos hecho En este momento Acá Excel Me está poniendo Intermitente Alrededor Para decirme Que ahora Mi tabla Ya no corresponde Desde A1 Hasta E12 Sino que corresponde Desde A1 Hasta E15 Si yo le doy Aceptar acá Miren Y realizo esta acción Que les acabo de explicar Aunque ustedes vean Esta acción Si yo le doy Cambiar tabla Miren Me volvió A la normalidad Porque él va a ir Agarrando En este caso La acción Que yo le vaya Incluyendo Dentro de las acciones Que estoy trabajando Dentro de tabla Dentro De lo que nosotros Tenemos acá O que hemos incluido Puedo fácilmente Ahora Cambiarle El color De mi preferencia Teniendo Una tabla En este caso En la cual No ha tenido Formato Anteriormente De las acciones Que estoy realizando Excel Automáticamente Toma en cuenta Esto Pero Yo le voy Voy a dar acá Miren Formato Sigo incluyendo Mi tabla Miren Quiero que se den cuenta Aquí que sigo Teniendo mi tabla He arrastrado Pero sin ningún Formato También yo Dentro de tabla Puedo realizar Esta acción Puedo seleccionar Nuevamente Lo único que va a cambiar Acá es el color Que yo quiero incluir Y el formato Igual que quiero incluir Pero no pierdan De vista Este comando Porque si yo quiero En vez de eliminar Yo puedo darle Por ejemplo Borrar todo Y acá Vuelve a quedar Mi hoja Normal Porque las opciones De modificaciones Que tengo Dentro De lo que sería El grupo Modificar Me permite Revisar Todas estas acciones Miren Yo puedo borrar Todo Te falta pegar Una foto Muy bien Entonces Puedo Igual Miren Decirle Que quiero borrar El formato Quiero borrar Contenido O sea Mantener mi formato Para borrar El contenido Ya ustedes Ya saben Trabajar comentarios Igualmente Puedo Borrar comentarios Y puedo Borrar en este caso Hipervínculos Hipervínculos Son Celdas Las cuales Contienen Una dirección Y me lleva A un navegador Para poderlo Si esta celda Tuviera en este caso Un hipervínculo En el cual Estando En la pestaña De diseño De insertar Hipervínculos Yo puedo crear Acá La dirección Y me lleva Automáticamente Entonces Esta opción Que tengo acá También es para Poder borrar En este caso La opción De hipervínculos Entonces Estos Son como Todo lo que Nosotros Podemos Trabajar Dentro De lo que Serían Tablas Ya se los Enseñé Teniendo En este caso Funciones Ya se los Enseñé Teniendo Valores Normales En los cuales Igual Miren Acá voy a Poner A A Sobeida Sobeida En este caso Enero Por ejemplo Vendió 500 Productos 400 200 Y después 100 Y miren El formato Me lo va a tomar Normal Voy nuevamente A diseño Y voy a cambiar Tamaño Ahí está Él me está Generando Automáticamente Esta sería Una de las Ventajas Que me da En este caso Una tabla De Excel En el cual Todo el formato Todo lo que Tenemos que Hemos hecho Paso a paso Anteriormente De puente De alineación Él Me lo va a dar Voy a quitar Acá filtros Porque no los necesito Que es algo Que incluye Dentro de tablas Y ustedes Pueden observar Que puedo Regresar Todos los cambios Que yo quiero Ahora bien Teniendo Otra información Dentro de tablas Quiero mostrarles Algo Voy a eliminar Acá Estas Como les mencionaba Es una tabla En el cual Yo puedo En este momento Decirle Que Voy a borrar El formato Entonces Ahora sí Lo único Que voy a agregar Acá Es que me le coloque Un decimal Y entonces Ahora sí Miren Voy a incluir Ahora una tabla Teniendo la información Porque eso es lo primero Que debemos En este caso Colocar La primera información Que nosotros queremos Y entonces Ahora sí Me voy a ir De destino Le voy a dar En este caso Acá Tablas Coloquemos Por ejemplo Esta Y vamos a dar Mis tablas Tienen encabezados Aceptar Muy bien Ya tengo acá La información Que requiero Lo único Que voy a hacer Acá Porque también Podemos incluir Más formatos Dentro De lo que Hemos creado Y voy a decir Que lo quiero Coló Acá Ahí está Ahí está Y ya me lo Voy a quitar Acá Mis filtros Que no los necesito Entonces Fíjense Ahora Miren Voy a hacer Otra opción Tengo ya acá Mi tabla Tengo mis notas Y ahora Voy a crear Acá La función Promedio Si yo igualo Y coloco En este caso La función Promedio Acá Vean Por favor Cómo se va Creando Acá La función Pero Al colocarme En las notas Que necesito Miren Ya me efectuó Un cambio ¿Por qué me lo Efectuó? Porque ahora Yo ya estoy Trabajando Dentro de Función Una tabla Excel Me voy a ir Para acá Para que vean Este se va a llamar Ejemplo 3 Tabla Para que vean Qué es lo que va a ser Ahora Excel Ahora sí creo Que lo van a reconocer Mejor Entonces Acá Miren Me voy a Igualar Voy a darle La función Promedio Y entonces Acá Voy bien Ya esto Ya ustedes Ya lo vieron Se los enseñé Se los mostré Cómo La función Dentro de Tablas Teniéndola Ya creada Me da un Formato Normal Como cualquier Acción Que yo haga Dentro de Excel Con una función Pero ahora Si yo Selecciono Miren Ejemplo De tabla 3 Que es el nombre De mi tabla Arroba Nota 1 Y en este Caso Nota 3 Que es el nombre Del encabezado Que yo tengo Acá No me están Seleccionando En ningún Momento La celda T2 Hasta la celda E2 Sino que Cuando nosotros Dentro De tablas De Excel Incluimos Una función Él la va Tomar Exactamente Como lo que Ustedes Están Viendo En este Momento Entonces Si usted No me Entiende Que dentro De una Tabla De Excel Excel Lo que hace Es agarrar Su rango O sea Ese apropiado De todos Los rangos Que se Encuentran Acá Es como Que yo Hubiera Empezado A crear Rangos Y esos Rangos Ya tienen Un Nombre Y si Ustedes Se dieron Cuenta Cuando Creamos Rangos Cuando yo Creaba Un rango Agarraba Lo que Se encontraba En el Encabezado Igualmente Lo hace Acá Cuando Creamos Función Dentro De Tablas Entonces Si le Doy Enter Ya Ustedes Ya se Dieron Cuenta En Ningún Momento Tengo Que Arrastrar Ni Darle Doble Clip Como Creamos La Serie En Ningún De Es Sino Que Darle Clip Vean Que Automáticamente Miren Ahorita No Habla Promedio Que Es La Función Ejemplo 3 De Tabla Que Es El Nombre De Mi Tabla Arroba Que Es Una Acción Que Hace Para Poder Colocar Entre Corsete El Rango De Acción Que Tiene Que Sería Nota 1 Y Nota 3 Y Vean Por Favor Que Ahí Va Si Yo Ahora Coloco A Marco Me Está Tirando Siempre Esta Acción Bueno Yo Lo Voy A Colocar Acá Total Debes Escuchar Así Notas En Este Caso Sería 8 7 9 Y Entonces Acá Miren No Me Genera Ya Ningún Error Si Ustedes Se dieron Cuenta En El Ejercicio Anterior Que Yo Creé Tablas Dentro De Lo Que Era Ya Una Función Me Tiraba En Algún Momento Ah Bueno Quitamos Acá Voy A Colocar Una Tabla Para Que Se Puedan Dar Cuenta Aceptar Si Yo Colocaba Acá 5 6 7 Bueno Ya Ni Me Da Acá La Opción De Promedio Que Le Estoy Tirando Porque Es Otra Acción Que Me Va A Generar Por Medio De Lo Que Serían Tablas De Excel Acá Al Incluirlo Va Restar La Acción Entonces Es Por Eso Que Les Mencionaba Que Debo De Bajar Acá Mis Rangos Carlos Carlos Sabulación 10 ¿Dónde Va a Incluir 10 Otro 7 No Ahí Miren Otra Acción Que No Se Los Enseñé En El Otro El Que No Me Marca También Las Acciones En Cambio Ya Con Esta Acción Que Hago Que Dentro De Tablas No No Había Incluido Antes Lo Que Eran Las Funciones Acá Si Lo Va Ser Miren Ahora Con La Otra Función Le Digo Si Y Le Digo Que Esta Nota Miren Estoy Agarrando La Selti Me Está Agarrando Arroba Promedio Si Esta Nota Es Mayor En Este Caso Que 6 O Mayor O Igual Mayor O Igual Que 6 Punto Y Coma Entonces Que Apare Aprobar Aprobar Si No Es Así Que Sea Retrobar Entonces Ahora Si Cierro Mis Comillas Y Cierro En Este Caso Mi Paréntesis Y Miren Automáticamente Me Da Tiene 5.3 Reprobado Tiene 6.3 Reprobado Ahora Veamos Cómo Me Ha Formado La Función Cuando Sea Texto De Valor Que Ya Ustedes Ya Saben Que Es Un Texto De Valor Acá Tengo La Acción Normal Porque No Se Incluye Dentro Del Rank Pero Igualmente Lo Que Sería No Me Lo Incluye Dentro De Rango Porque No Existe Ni El Valor Que Tengo Acá Pero La Celda En Este Caso Promedio Si Por Eso Hay Que Entender Y Saber Qué Es Lo Que Hace Dentro De Tablas Una Función De Excel Para Que Se Vaya Incluyendo En Todas Las Acciones Que Yo Vaya Colocando Acá Información Y Que Me La Tome En Baje No Baje Vaya Colocando No Vaya Colocando Ya Te Dieron Cuenta Acá Mire Voy A Volverle A Decir Que Me Incluya El Rango De Acción Que Tengo Y Al Darle Aceptar Aún Así Mire No Pertenece Esta Función Dentro Del Rango Que Yo Tenía Si Yo Desplazo En Este Caso Para Abajo Él Me Va A Seleccionar Hasta Acá Mire Pero Yo Debo De Ir Seleccionando Para Que Me Vaya Incluyendo Todas Esas Acciones Que Yo Quiero Sobre Los Rangos Que Tengo Acá Entonces Debemos De Tener Cuidado Cuando Nosotros Tenemos Ya Un Rango Y Lo Volvemos Como Tabla De Excel A Cuando Nosotros Tenemos La Tabla Que Solamente La Hemos Creado Si Sabemos Que Vamos A Trabajar Con Tabla De Excel Entonces Lo Que Hacemos Es No Colocar Ninguna Función Colocamos Solamente La Información De Valores Y Entonces Ahí Si Nos Vamos A Estilos Y La Creación De Tablas Que Nosotros Queremos Con El Estilo De Tabla De Nuestra Preferencia De Todos Los Que Se Encuentran Acá No Si Queda Claro Esto Que Les Acabo De Explicar O Tienen Alguna Pregunta Claro Gracias Muy Bien Miren Cuando Incluyan Tablas De Excel A Mí Me Gusta Quitar Las Líneas Porque Ya Esta Ya Es Una Información Verídica Que Vamos A Tener Gracias Para Que Contestaron En El Chat Entonces Esta Información Vean La Diferencia De Ya No Tener Cuadrículas Porque No Me Voy A Ir Guiando Por Nada Sino Que Lo Único Que Voy A Hacer Es Agregando La Información Que Yo Quiero En ella Y Puedo Trabajar También Ahora Perfectamente Con Lo Que Ya Ustedes Ya Vieron En Este Caso Con Formularios Y Ahora Formularios Me Trabaja Perfectamente Bien Con Las Opciones De Información Y Me Voy A Abrir Una Nueva Hoja Es Algo Que Ustedes Ya Habían Visto Pero Yo No Les Había Explicado Primero Le Voy A Decir Que Quiero Pegado Especial De Valores Y Voy A Transponer Ay No 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 Ten Cuenta Acá Voy A Colocar Estudiantes Para Que Quede Bien Entonces Si yo Quiero Incluir Por Ejemplo Formularios Con Tablas De Excel Entonces Lo Único Que Hago Es Seleccionar Por Lo Menos La Fila Donde Se Encuentran Los Encabezados Y Una Fila Adicional Acá Y Entonces Ahora Si Me Voy A Ir Perdón Acá Tablas Le Voy A Dar Este Ahora Miren No Me Está Incluyendo Los Encabezados Porque Lo Estoy Haciendo Desde Cero Yo Le Voy A Decir Que Sí Que Mi Tabla Tiene Encabezado Y Le Voy A 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 Filtro Perdón Seleccionar Y Voy A Quitar Los Filtros Y Entonces Ahora Miren Se Recuerdan El Error Que Nos Tiraba Tablas Cuando Yo Lo Hacía Con Normal Pero Así Podemos Trabajar Teniendo Ahora Tablas De Excel Mira Ya No Hay Ningún Problem Automáticamente Le Sale Porque Esta Es Otra Opción Que Nos Tira Formulario Que Dice Que Debemos De Tener Ya Un Rango De Tabla Creado Para Que Él Automáticamente Salga Y Pueda Colocar La Información Que Yo Quiero Esto No Se Lo Había Explicado Cuando Vimos Formulario Porque Quería Trabajarlos Solamente Con Tablas De Rangos Normales Ahora Si Lo Voy A Incluir Porque Estamos Este Día Viendo Tablas Y Quiero Que Se Den Cuenta Que Igual Yo Puedo Ir Colocando Acá La Acá Lo Vamos A Dejar Así Vamos A Darle En Este Caso Nuevo Podemos Cerrar Y Él Se Va Incluyendo Acá Lo Vamos A Hacer De Acá Promedio Para Hacerlo Rápido Lo Vamos A Hacer Acá Al 62 Mayor O Igual Al 6 Ah No 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 Perdón Este Promedio Serían Estas Tres Notas Ahí Está Y Acá Solamente Le Vamos A Decir Que Queremos Un Decimal Ahora Bien Miren Me Vuelvo A Colocar Acá Puedo Trabajar Con Formularios Miren Ya Promedio Desapareció Le Voy A Decir Nuevo María Total De Verse Cursadas Una Vez Nota 8 1 Y Entonces Acá Automáticamente Me Va Tirando Lo Que Sería La Información Y Ustedes Pueden Ir Viendo Acá Estas Otras Opciones Que Nosotros Tenemos Para Poder Trabajar Lo Que Serían Formularios Dentro Ya De Tablet Vean Acá Igual Yo Me Puedo Colocar Y Me Va Tirando La Primera Información Yo Le Digo Que No Que Me Quiero Ir A La Última Que No Le He Colocado Nombre Por Ejemplo Acá Juan Carlos Y Entonces Ya Queda Acá La La Información Que Yo Quiero Total Debe Ser Cinco Podemos Colocar Acá Cinco Ocho Nueve Nuevo Y Miren Ahí Me Va Tirando Lo Que Sería Acá No Tengo Información Me Puedo Ir Para Formulario Para Ir A Buscar Acá Le Vean No Hay Ningún Error Porque Estamos Trabajando Ya Dentro De Tabla De Excel Lo Que Sería Las Funciones Que Vamos A Utilizar Dentro De No Se Si Queda Claro Esta Otra Información Que Importante Que Sepan Para La Creación De Tabla O Tienen Alguna Pregunta Todo Claro Ingenera Gracias Muy Bien Entonces Vamos A Hacer Una Pausa En La Parte De Tablas Porque Esto Era Lo Que Yo Quería Que Supieran De Cómo Poder Trabajar Tablas Dentro De Excel Cómo Poder Crear Que Es Como La Primera Parte De Tablas Ya El Día Jueves Les Voy A Explicar Cómo Poder En Este Caso Validar Otros Tipos De Funciones Que Podemos Colocar Automáticamente Sin Crear Ninguna Acción Además De Esto Vamos A Aprender Cómo Poder Crear Nuevos Estilos Y Poder Resaltar Todas Aquellas Columnas O Filas Que Nos Permite Tabla De Excel Además De Esto Vamos A Estar Viendo La Parte De Segmentaciones De Datos Ya Van A Ver Otra Acción Que Quiero Explicarles De La Parte De Segmentación De Datos Y Apoder En Este Caso A Trabajar La Información Desde Cero Sin Tener Ninguna Información Entonces Esto Lo Vamos A Estar Trabajando El Día Jueves Hoy Nos Vamos A Quedar Hasta Acá Con Lo Que Sería El Tema De Tabla Entonces Ahora Si Me Quedan En Este Caso Diez Minutos Para Poder Inscitar Otros Temas Que Son Importantes Que Ustedes Sepan Y Que Conllevan Este Caso A Lo Que Hemos Echado A 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 Parte De Inmovilización De Panels Muchas Veces Quiero Mencionarles Que Nosotros Tenemos Información Quiero Que Se Fijen Por Favor Que La Información Llega Hasta La Fila Número 117 Y También Quiero Decirles Que Dentro De Esta Información Que Tengo Acá Yo También Puedo Crear Formatos De Tablas Y Quiero Que Se En Cuenta Que Aunque Yo Lo Tenga Hasta La Número 117 Lo Puedo Tener Hasta En Admin Hasta La Fila En Este Caso Un Millón Él Me Va A Tomar En Cuenta Todo El Rango De Información Que Tengo Acá Pero Cuando Nosotros Trabajamos Miren Con Tipo De Tabla De Rango Normal O Trabajamos Por Ejemplo Con Información De Tablas Excel Nosotros A Ves Queremos Trabajar Que Nuestros Encabezados Siempre Se Vean Fíjense Acá Miren Me Voy A Desplazar Para Abajo Y Yo Llegando A la Última Fila Que Es la 117 Yo No Sé Aquí Dice Julio Puedo Creer Que Fecha Pero El 535 Que Es Tengo Que Subir A Es Serie 4 Y Miren Y No Está Ni Por Fecha Sino Que Está Con El Nombre De serie Pueden Estarme Pidiendo Información De Serie 3 Pero Si Yo No Soy En Mis Encabezados Entonces Yo No Sé De La Información Que Me Están Hablando Porque Mis Encabezados Son Importantes Entonces ¿Qué Pasa Cuando Yo Quiero Estar Viendo Es Los Encabezados Siempre Yo Me Debo De Posicionar En Una Celda Automáticamente Excel Ya Sabe Que Estoy Agarrando Una Fila Aunque Yo Estoy Posicionada En Esta Celda Quiero Que Se Fijen Que Yo Le Estoy Diciendo Colocándome En La Celda De 3 Que Voy A Dejar En Vista La Fila 1 Y 2 Podría Haberme Colocado En La Celda De 200 Lo Único Que Voy A Dejar En Fila 1 Pero Al Colocarme En Esta Celda Le Estoy Diciendo Excel Que Me Deje La Fila 1 Y 2 Esto Es Para Fila Y Si Son Para Columnas Igual Me Puedo Posicionar En La Celda C 3 Y Decirle Que Mi Movilización De Panel Corresponde A La Fila 1 2 Y Columna A Y D Voy A Dejar Acá Voy A Posicionarme Donde Estoy En Celda C 3 Y Le Voy A Decir Pila 1 2 Coluna A Y B Estando Acá Miren Me Voy A Ir Para La Pestaña De Vista Y Estando En La Pestaña De Vista Quiero Que Vean Que Tengo Inmovilizar Esta Opción Dentro Del Grupo De Ventanas Me Ayuda A Poder Inmovilizar Panel Que Significa Acción De Fila Y Coluna Puedo Inmovilizar Fila Superior O sea Solamente La Primera Fila Y Puedo Inmovilizar Solamente La Primera Coluna Ya Les Voy A Explicar Estas Acciones Entonces Le Voy A Inmovilizar Panel Que Sucede Ahorita Que Al Realizar La Acción Quiero Que Visualicen Que Acá Hay Una Raya Que Está Más Oscura Que Todas Las Demacenas Y Si Me Voy Hacia Abajo Quiero Que Se Fijen Que Igual Miren Pero Acá Hay Algo Importante Quiero Que Vean Que Mis Encabezados Me Encuentren La Fila 117 Se Siguen Visualizando Porque Yo Le Dije A Excel Que La Fila 1 Y 2 Me La Inmovilizar O sea Me Información De Mis Encabezados Que Los Puedo Ir Viendo Con Respecto A Cualquiera De Toda La Información Que Tengo Acá Eso Es Con Respecto A Filas Y Si Yo Me Muego A Columna Quiero Quiero Se Den Cuenta Que Miren Ya Me Encuentro En La Columna A S Y Yo Sigo Viendo La Columna A Y B De Lo Contrario No Se Estuviera Vist Pensando Se Recuerdan Cuando Hicimos El Ejercicio De Control Y Cursoras Hacia La Izquierda O Hacia Abajo Yo Me Iba Hacia La Última Columna O Hasta La Última Fila Pero En Ningún Momento Se Me Mostraba La Columna A Y Ahora Si Se Muestra Y Así Pueden Ustedes Crear La Acción De Movilizar Miren Estoy Posicionada En Cualquiera Y Acá Le Puedo Decir Movilizar Los Panels Y Otra Vez Miren Vuelvo A Tener Normal Voy A Mover Ahora Hacia La Izquierda Y Muevo Normal Si Yo Me Posicionada En La Celda En Este Caso Es 6 Y Le Doy Nuevamente Inmovilizar Panel Le Estoy Diciendo Que Me Inmovilice La Fila De La 1 A 5 Y Que Me Inmovilice Las Columnas ABCD Veamos Ahorita En Columnas Ahí Están Miren ABCD Ya Me Fui A La Último A La XFD Miren Visualize XFD Y Yo Sigo Visualizando La Columna ABCD Me Voy A Inicio Ahí Está Toda La Información Me Voy A Desplazar Para Abajo Miren Voy A Dejar Sin Información Para Que Vean La Celda Me Sigue Mostrando La Fila 1 2 3 4 5 A A Se Le Llama Inmovilizar PAN Porque Yo Puedo Estar Visualizando Mi Información Y Quiero Mencionarles Algo Que Esta Acción Que Estoy Haciendo En Un Momento Me Dice Que Cuando Mande Imprimir Va Suceder Algo Que No Voy A Ver La Información Claro Vea Estoy Teniendo Siempre La Información Completa De Mi RAM En Ningún Momento La Voy A Perder Porque Lo Importante Es Que Yo Tenga Una Buena Visualización De Acción Que Estoy Haciendo Queda Claro Esto Que Les Acabo De Explicar O Tienen Alguna Pregunta Claro Ingeniero Claro Ingeniero Gracias Ahora Bien Miren Que Hacen Las Otras Dos Opciones Que Tenemos Acá Gracias Gracias Por Contestar Que Hacen Las Otras Dos Opciones Miren Me Voy A Posicionar En La Celda E 41 Miren Ahí Esto Para Que Lo Puedan Visualizar Mejor En La Celda E 19 Y Entonces Ahora Quiere Decir Que Si Estoy En la 19 Me Va Inmovilizar De La Fila 1 Hasta 18 Y Me Va Inmovilizar La columna ABC ID Pero Si Yo Toco Inmovilizar Fila Superior Aunque Usted Se En En La Fila Que Usted Quiere Miren Me Voy Para Arriba Y Aquí Está La Fila 1 Miren Estoy Ahorita En Fila 179 En Comparación Y Sigue La Fila 1 Esta 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 Fila 1 Porque Aunque Usted Se Posicione Donde Usted Quiera Lo Único Que Le Va Inmovilizar La Segunda Opción Es La Primera Fila Por Eso Dice Acá Primera Fila O Fila Superior Voy a Movilizar Nuevamente Y Ahora Mire Me Voy a Ir Hasta Acá Y Quiero Inmovilizar Solamente La Coluna Aunque Se Posicionada Allí Ella Dice Que Inmovilizar Solamente La Primera Coluna Solamente Esta Esa 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 Hacer Acá Mire Con La Coluna A Porque No Se Visualizaba Mire Acá Y Entonces Yo Le Voy a decir Inmovilizar La Primera Me Muevo Y Quiero Que Se Den En Cuenta Que Mire Dónde Estoy Allá Aunque Usted Este Posicionado En Otra Columna Él Le Va Mostrar La Que Identifica Acá Y Automáticamente En Este Caso Va A Ser Esta Acción Porque Le Estoy Diciendo Excel Que Me Inmovilice Solamente La Primera Coluna Solamente La Primera Coluna Le Voy A Dar Nuevamente Movilizar Quiero Que Se Den Cuenta Que Ahora Me Voy A Ir Acá Me Voy A Posicionar Acá Y Entonces Miren La Primera Columna Que Muestra Ahí Está Eso Es lo Que Va A Ser Excel Es Lo Que Me Permite Miren Aquí Ya No Puedo Pasar Porque Excel Ha Tomado De Referencia Esta Columna Que Yo Dejé Pero Porque Lo Que Usted Muestre Aquí En Este Espacio Ahora Van A Comprender Mucho El Espacio Que Cubre En Este Caso Excel De La Vista Que Nosotros Podemos Visualizar Miren Yo Le Dije Columna E Y Esa Pero Si Yo Me Quiero Ir Para La Columna A No puedo Porque Excel Tomó De Referencia Que Esa 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 Que Yo quiero Y Entonces Esa Misma Acción Excel Me La Va A Tomar Como Referencia En Este Caso De La Fila Pero Esa Miren Son Acciones Que A veces Desconocemos Que Hace En Este Caso Excel Para Poder Crear Las Inmovilizaciones Que Tomó Miren En El 184 Esa Fue La Que Se Visualiza Arriba Y Entonces Ahora Abajo Y Ahí Está Miren La 184 Por Eso Le Puse Marito Para Que Ustedes Vieran Si Yo Subo Acá Miren No Me Muestra Ni La Fila 1 2 3 Porque Porque En La Vista Que Tenemos Esa Es Para El La Fila 1 O La Fila Que Está De Primero Y Por Eso Es La Que Me Va A Inmovilizar ¿Queda Claro Esta Otra Acción Que Les Acabo De Explicar ¿O Tienen Alguna Consulta? ¿Ya Habían Trabajado Con Inmovilizar Pálen? No La verdad Personalmente No Muy Muy Bien Espero Espero Entonces Que Les Haya Quedado Claro Esta Forma De Poderlo Trabajar Que Es Bastante Importante Que Ustedes Lo Sepan Ya Que Estamos Creando Cuadros Informaciones Entonces Es Es Importante Que Ustedes Tengan Una Manera Para Poder Visualizar La Información Y Les He Enseñado Las Tres Formas Saben Que La Mayor Considera Que Solo Días Atrás Que No Les Había Podido Explicar Entonces Nos Vamos A Quedar Hasta Acá Porque El Tiempo Ya No Finalizó Y Nos Vemos Entonces El Día De Mañana Voy A dejar Acá De Compartir Nos Vemos Entonces El Día De Mañana Feliz Noche Para Todos Gracias Con gusto Estoy A la Orden Feliz Noche